nada más volvemos a Tertulias a mediodía de televisión hoy con la fundación patas y huellas por favor repito el teléfono porque como usted puede observar acá hay dos obsequios para aquellos que llamen tenemos varios mensajes sobre la cual la doctora Siria nos va a hablar sobre tres mensajes que han llegado queremos también que ustedes nos comuniquen sus inquietudes y también vamos a hablar hoy algo importante la adopción y la esterilización también así que doctora Siria los mensajes háganme el favor si queremos agradecer a Gonzalo Gómez que nos escribe nos felicita por nuestra labor en los animales dice que hay una chica en la Florida asumimos que es nuestra compañera ay entró una llamada que es nuestra compañera de ese sector que colabora y ayuda mucho con los animalitos de la calle y también nos hace donde está la conciencia de la gente cuando votan a los animalitos y la alcaldía gobernación y gobierno no actúa donde está la fundada en la misión nevado yo esta parte pues es bastante engorrosa estamos luchando yo como fundación he luchado muchísimo por la ordenanza municipal que le corresponde a los municipios según la ley de animales de la fauna doméstica libre y en cautiverio delegan la autoridad a cada municipio debe hacerse la ordenanza municipal de protección animal es un tema bastante profundo he trabajado algo sobre eso algunos concejales otros se han hecho los locos saben me conocen saben que yo les he hecho la propuesta muchísimo y pues a algunos no les interesa no les interesa mucho porque los animales no votan doctora si hay comerciantes de aquí que colaboran porque estamos viendo que a veces la adopción o la restauración de un animalito necesita dinero porque normalmente medicina alimentos usted como hacen o hay que algunos comerciantes o manos generosas de colaborar no puedo negar que hay colaboración si 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 nos han colaborado de hecho tengo que hacer pública el agradecimiento a youtube rumba bar es un ha sido uno de los colaboradores más asidos ahorita en los últimos tiempos pero si si tenemos comerciantes que nunca nos alcanza y que cada vez son menos las colaboraciones es cierto pero si hay comerciantes que tenemos que agradecerles cuando se tratan de animalitos pues si nos han colaborado hay algo que por ejemplo ahorita viene una jornada de esterilización que es muy importante esteriliza antes para que no abandones después mucha gente tiene la cuando hablamos de la esterilización promovemos la esterilización ellos nos dicen pero por qué dígame si es un macho ese concepto machista que tiene acá como le vamos a quitar a menos me mire no no porque usted no es un perrito si no se lo recomendaría los beneficios que tiene la esterilización no solamente es por la no reproducción la esterilización también tiene muchos beneficios a la salud de la mascota sea gato sea perro entonces es importante tomar conciencia porque hay mucho abandono y la gente a veces por comercio pues prefiere reproducir reproducir a su mascota y esto muchos de esta camada terminan en la calle o en situación de abandono a veces por moda compran o gastan un perrito y después pues terminan botándolo porque dañan un zapato ¿qué hace una persona por ejemplo si quiere una acción de un perrito algún requisito o usted mira a la familia hace un trabajo social a la familia para ver sus condiciones cómo va a estar el perrito la perrita porque usted sigue un seguimiento en ello si nosotros cuando rescatamos un perrito normalmente es difícilmente publicamos el caso desde el momento del rescate nos damos nuestro tiempo y se empieza a publicar las fotos del rescate y la recuperación cuando está apto normalmente nos gusta incluso entregarlos esterilizados o con compromiso de esterilización cuando están aptos los publicamos a través de las redes sociales en facebook grupo de rescate animal patas y huellas si nos pueden encontrar y publicamos nuestros teléfonos número de contacto donde la gente se contacta y nosotros obviamente hacemos un estudio del lugar la casa a veces la gente dice ¿por qué tantos requisitos? ustedes realmente lo quieren dar en adopción y es que es asegurar el futuro de este animalito si luego que reúnen los requisitos para para adoptarlo obviamente le hacemos el seguimiento hemos encontrado casos tristes como es nuestra compañera que a veces pasa un mes y vamos y lo encontramos en situaciones a veces peor de cuando lo rescatamos y esa no es la idea entonces si hay que hacerle el seguimiento si debemos hacerle entender a la gente que es un ser vivo y que tiene necesidades son muy pocos los casos pero si a través de los números de contacto por lo general siempre se publica la foto primero tenemos el caso de Chocolata la que está acá ella ya está en adopción está esterilizada está curada necesitamos un hogar apto para ella y no es porque la gente vale aclarar y repetirlo porque es un animal y se lo vamos a dar a la primera persona no tiene que haber un estudio un trabajo un estudio social un estudio económico porque ellos también generan gasto si esta hermosa perra mestiza mestiza como cada uno de nosotros porque esa es la otra la gente a veces quiere adoptar pero quiere adoptar raza si ah piden perro de raza entonces pues es un perro yo a veces le digo tú quiere adoptar una raza o un perro si el perro es igual no importa la raza de verdad de repente varía el tamaño si el pelaje pero el cariño del perro por lo general es el mismo yo quiero preguntarle a Yarelys que está ahí pensando en lo Yarelys siempre se ha acostumbrado últimamente en últimos años a tener los niños y personas adultas son mascotas por ejemplo una persona de adulto mayor es como si fuera un compañero una compañerita que la saca que la pasa a pasear que la llega pero a veces esto este hay mascotas o perritos que son un poco fieros si que a veces son peligrosas para la sociedad porque si hábleme sobre ese ese plan de mascota que es para ir esa mascota a ese niño o adulto que quiere tener no su mascota Claro por supuesto hay un dicho por allí que dice que tu mascota es lo que tú le enseñas a lo que tú le das si tú le enseñas a tu mascota malos hábitos ser agresivo cuando llega alguien a tu casa a estar ladrando a comerse los zapatos es como un niño al niño se le educa se le instruye a que debe ser bueno que es malo que se debe hacer y que no se debe hacer así es un animal por supuesto que el grado de entendimiento de un animal es más bajo que el de un niño pero igual entiende se educa con amor se educa con compromiso con responsabilidad el maltrato o los golpes no enseña a un animal el animal no sabe por qué lo estás golpeando el animal no sabe por qué lo privas de comida por qué lo amarras hay que enseñarle y por ahí he escuchado yo que dicen que con lo bueno se aprende más que con lo malo si tú recompensas a tu niño en la escuela porque salió bien creo que el niño va a estar más motivado a salir mejor en la escuela así es un animal si tú lo recompensas cuando hace lo bien él sabe en su cerebrito se queda que oye esto lo hice bien creo que por esto me recompensan ¿tú tienes mascotas Yarele? sí yo tengo siete animalitos en mi casa ahorita todos rescatados de la calle hay una cosa también Yarele si cualquiera me puede contestar es se ha dicho que el perrito o una perrita que duerme con el niño o con el adulto es malo porque el pelaje le puede poseer una enfermedad cuéntanos sobre eso si es cierto es mentira licenciado científicamente no hay nada que temer en dormir con una mascota que esté desparasitada que esté bien cuidada que esté bien alimentada no hay problemas porque si un animal está desparasitado los parásitos son los que pueden contagiar enfermedades pero para eso se desparasita un animal para eso se bañan los animales y se le da una alimentación adecuada para que no sea un ente o de transmisión de alguna enfermedad pero es cuando un animal se tiene bien cuidado si un animal está descuidado valga la redundancia no se le cuida su piel no se le da la alimentación que se le debe dar no se le dan los medicamentos que requiere un animal obviamente ese animal puede convertirse en una fuente o proliferación de enfermedades vamos con la doctora Silvia que tiene otro mensaje doctora Silvia que quiere un mensaje ya vamos con ya si aquí tenemos a Carlos Romero que le felicito dice nos felicita y lo felicito de nuestra parte también donde dice que desde Prado Hermoso tiene seis perros adoptados en la calle necesita algún veterinario ya les voy a pasar en privado el número de la doctora que es nuestra fiel colaboradora si complementando lo que dice el animal con los niños yo yo en la particular tengo un niño de once años que desde que he estado en el bien te ha compartido con animales mi hijo hasta sus once años escasamente les ha dado ciertas virosis de gripe eso es mito y yo a veces con el respeto a los profesionales de la medicina considero que los alérgicos a los médicos a los perros son algunos médicos algunos porque otros comparten otros les gusta si les gusta eso es total totalmente falso la toxoplasmosis no es transmitida por los animales tienen que para uno contaminarse por toxo por un animal tiene que comer excremento de un animal porque la toxoplasmosis realmente es transmitida por la carne mal preparada entonces el animal come esa carne y de repente por ahí podemos contagiarnos pero es totalmente falso lo que decían apoyando lo que dice nuestra compañera si el animal está desparasitado tiene muy buena higiene tiene sus vacunas de inmunización como corresponde tengan la seguridad que el animal no va a ser transmisor de ninguna enfermedad yo les aseguro yo tengo 14 perros en mi casa por condiciones de que no han querido adoptar y ellos ninguno ninguno yo tengo tantos años compartiendo con animales jamás me he enfermado mucho menos mi hijo ni siquiera cuando lo besan para nada ellos tienen en su saliva ciertas bacterias que de verdad son inmunes inmunizan entonces hay que tener mucho cuidado obviamente si el animal está sano es importante brindarle salud al animal bueno estamos en tertulias a mediodía con la fundación patas y huella muy interesante hermoso lo que están hablando y sobre los mensajes sigan mensajes reitero 0414 828 7493 donde estaremos dando como obsequios de fundación dos bonitos regalitos a los que llamen vamos para publicidad gracias Gracias. Gracias.